La chiva blanca de Don José, famoso merengue que lo ha tocado todo el mundo. ¿Qué pasa? Fuimos a un concurso de merengue que lo hizo la Unión de Música, Bailarín y qué sé yo qué cosa más, a Mucaba. Y entonces eran los cuatro cantantes, los principales, Vinicio Franco, Johnny Ventura y Rico López. Yo les dije, oigan, vamos a repartir los premios, porque de los cuatro, nosotros cuatro, vamos a ganar los tres premios. El primer premio era un mil pesos, el segundo quinientos y el tercero trescientos. Entonces, bueno, ok, nos dimos la mano y después nos lo vamos a beber para allá arriba, para los kilómetros. Entonces comienza el festival. Cuando suena la chiva blanca, un muchacho que vino de San Francisco y empezó, la chiva blanca, vamos a esconder, y empezó a berriar. El teatro se cayó. Yo no sé qué le encontraron la gente con eso. Entonces le digo, Johnny, yo creo que vamos a tener que repartir el segundo y el tercero, porque el primero, mira, oye lo que está pasando ahí. Tú estás loco, tú no fue, tú no fue, tú no fue, tú no, tú sabes cómo es Johnny de optimista. Entonces, y seguí el hombre que dio. Cuando vinieron los recuentos, el muchacho de San Francisco ganó el primer premio, Johnny Ventura ganó el segundo y yo gané el tercero. Entonces nos repartimos ochocientos pesos entre Vinicio, Rico López, Johnny y yo, y nos lo fuimos a beber para allá, para los cafetines. Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté, le dice Ramón, Almanza, Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José, vamos a esconder. Vista con tu letecito, cumbre de los bohemios, donde hicieron chicha y troncoso aquella canción. Se portaron como colega, Ferre y Ramón, a Eduardo Brito, quien le dio brillo a la inspiración. Jason Mena Cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté, le dice Ramón, Almanza, Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José, vamos a esconder. Vista con tu letecito, cumbre de los bohemios, donde hicieron chicha y troncoso aquella canción. Se portaron como colega, Ferre y Ramón, a Eduardo Brito, quien le dio brillo a la inspiración. La chiva blanca de Don José, ay, la chiva blanca de Don José, ay, Nelson lloraba. Detrás de usted, ay, Nelson lloraba. Detrás de usted, pues cómo estamos, mamá, por los ramos que sí comemos. Nos cenamos y ya del tronco nos alejamos. Ay, baila delfín, venía a los pies. ¡Wow! De la chiva blanca de Don José, ay, la chiva blanca, mamá, de Don José. Ay, Nelson lloraba detrás de usted, ay, Nelson lloraba detrás de usted. Ay, cómo estamos, mamá, por los ramos que sí comemos. Nos cenamos y ya del tronco nos alejamos. Baila delfín, venía a los pies. Y se la chiva de Don José. Baila delfín, venía a los pies. Ay, la chiva blanca, mamá, de Don José, ay, Nelson lloraba detrás de usted. Ay, Nelson lloraba detrás de usted. Venga, cómo estamos, mamá, por los ramos que sí comemos. Nos cenamos y ya del tronco nos alejamos. Baila delfín, venía a los pies. Baila delfín, venía a los pies. Aboyan a los pies. Gracias.